Música 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 por ahí Antonio Castillo que está operando para este evento 50 dólares como también por ahí Doros Fueron que opera con 150 dólares, Eduardo Arras opera con otros 150 dólares como también Felipe Reyes está operando con otros 150 dólares como también Ricardo Banda opera con 50, Ordencia Pedraza opera con 60, Ignacio Grimaldo opera con otros 20 dólares como también Isabel Barriete opera con 50, Boruto Barriete opera con 50, Luis Barriete opera con otros 50, claro, opera también a la ciudad de Houston, Texas, agradecemos también a los siguientes amigos que están dedicando por ahí Houston, Texas, que comentando su buena comparación para este Jaripeo, el Esperanto González está operando con 100 dólares como también Pedro Hernández Martínez opera con 150, José Rodríguez opera con 100, Daniel Rodríguez opera con otros 50, como también Miguel Rodríguez opera con 150, Reinaldo José opera con 150, Arturo Nájera opera con 60, claro, su operación también de Frank, Texas, el Víctor Columbre también que está operando con 20 dólares también más 500 pesos mexicanos y Javier Rodríguez con 600 pesos, en el 20, claro, también agradecemos también a su buena comparación que ha mandado de la ciudad de Michigan, a Edgardo Rivera que está operando con 50 dólares como también Pedro Hernández opera con otros 50, Eva Hernández opera con 100, como también Felipe Hernández opera con otros 100, Luis Barriete está operando con otros 100 dólares como también Rocío Hernández opera con otros 50, y Horacio Hernández opera con otros 50. A ustedes mis amigos le mandamos el cordial saludo, agradecimiento a este señor por estar operando para este Jaripeo y aquí está, le llamo a lo siguiente, para la pólvora, para todos los casos de la fiesta, es la operación que están aportando a toda la gente, todas las grandes organizaciones también que están dedicando por allá, en Estados Unidos también la gente de por aquí, de estos lugares, es la operación que nos ha aportado y que nos ha aportado y que hemos dado lectura, es única. chico 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 op la reina del pueblo llamada carrería ahora si ya está bien sentado Hugo Echabarriete será gozando el tirote y la puerta está a punto de que se abre en cuanto a la autorice y la puerta ya está abierta ahí está el tirote trabajando bonito el siguiente partícito el tirín colocado es Hugo Echabarriete por allá del sarco él está echando todos los kilos que sigue moviendo que sigue reparando para quitarse algo de encima el toro está dejando ya de reparar dejar de hacer un pequeño movimiento pero Hugo sigue echando ganas ahora que se le dé exactamente por allí albergo por ciento ahí quedó precisamente Domingo Corrario vamos a aprender también por ahí tenemos ya desde mano un toro que ya no quiere recibir le llaman el pilote el amigo Hugo Echabarriete que también está por allí bien colocado un toro que la venta ya está dejando reparado ya preparando su bajada por allí Hugo Echabarriete queriendo lanzar la pierna hacia adelante claro haciéndolo bien venga el aplauso también merecido para Hugo tiene hecho claro pero después de que Santa Catena le hace una tienda y con realmente invitación para que exista su granja el próximo día catorce el próximo día catorce en este mes allá también montando un toro que se llama cara de ángel vamos a ver Alberto Echabarriete que se le va a montar el cara de ángel un toro que también se está dejando trabajar para que vea contra el mundo más la puerta la puerta ya está abierta ahí está el carita de ángel trabajando bonito un toro cortito muy rellenito pero ahí está también por ahí la presencia del amigo Alberto Echabarriete que también se está sosteniendo un toro que sigue por ahí reparando pegándose un poquito también por allá la cerca va a regresarse por acá de los cajones los de la vez también estamos viendo que ya no queda rendir balcero otro que se queda quieto el amigo Alberto Echabarriete que también viene el proyecto del charco hermano de jugo que también está acompañando que está haciendo todo lo posible para que se pase este momento bonito agradable aquí en el paraíso miren nomás ese torito que sigue moviendo para que se siente porque recuerden que la pico Alberto ya está preparando su bajada los señores pues también por ahí está el presidente este era movimiento que trae el carita de ángel en el aplauso merecido para Alberto Alberto Echabarria también de parte de su familia familia Hernández González de León para Puerto bienvenidos que esté pasando bien aquí en San Luis cuando sí como es aquí en el paraíso saludo también para Felipe Reyes y José Lucas Reyes que radica por allá en la esquina de Texas y Houston Texas de parte de su familia también de aquí en el paraíso nos va viendo el herradero ahorita con gusto se lo sería claro vamos a ver la siguiente donde nos ven que vamos por el amor para los ok la puerta es para el que la puerta es para el cabillo mire más cuidado inmediatamente que la puerta se dio se fue del lado del lado y ahí quedó su bondad el centro de ese el centro de aquí del paraíso ahí estamos viendo que estamos trabajando este ejemplar cada vez estamos dando tiempo a que por acá también se acerque el siguiente participante el examinero también como es Juan que será contando el payaso un día viva esa que estaba tanto yo la voy a convencer esta bonita yo le voy a hablar de amores de chulada de mujer de cuerpos de caras de ojitos y por ahí ya está ansiando por escaparse del cajón deseándole mucha suerte este bueno mi casa que también por ahí va a ser todo lo posible para divertir a ustedes y a toda la gente que nos está acompañando y la puerta ya está abierta ahí están mis amigos ya tomando este bosco trabajando bonito levantando se vienen gorditos miren nomás y es gente que les está dejando de cerro venga el aplauso ese aplauso para el amigo centro Martín claro ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso!